¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a su clase de matrimonio. Hoy vamos a continuar revisando qué ocurrió con el México independiente. Como recordarás nos quedamos en cómo fue que cae el imperio y ahora hay que organizar una república. Pero organizar una república tampoco es tarea fácil, pues a pesar de haber un acuerdo en el cual habría que elegir representantes, la manera en la que se gobierna una república puede tener diferentes variaciones. También va a requerir el crear instituciones fuertes para que este país nuevo tenga una representatividad, tenga una digna representación de la democracia y sobre todo se construya una sociedad que se sienta que pertenece a un lugar. Una buena pregunta que te podría hacer para empezar a calentar motores o para que te lo preguntes a ti mismo. ¿Tú por qué te sientes o consideras eres mexicano? ¿Cómo es que nace en ti esta pertenencia? ¿Por qué consideras que tú como persona aportas al país? Eso podríamos empezar a verlo. Y te lo digo porque la manera en la que nosotros construimos nuestra identidad y lo vimos con 100 caras viene a partir de las cosas que van pasando en nuestro crecimiento. En el caso de un país, todo lo que nosotros hemos estado viendo va a hablarnos acerca de por qué el presente, por qué nosotros tenemos esta forma de vida, por qué las instituciones funcionan como funcionan hoy y de dónde viene este pensamiento que algunos políticos tienen o cuál es su interpretación acerca de la historia y del hecho de ser mexicano en este caso. La manera en la que empezaron a echar estos mecanismos a andar acerca de cómo organizarse pues tiene que ver en el proyecto de nación. Vamos a ver en qué consistieron estos proyectos de nación en el siguiente clip donde habrá dos grandes fuerzas, los centralistas y los federalistas. Acompáñenme a ver qué ocurre ahí. Las presiones por fuera y por dentro del imperio mexicano provocaron el final del primer imperio después de la independencia y hay una gran expectativa sobre el futuro de México. En 1823 la firma del plan de Casamata y las rebeliones armadas lograron su objetivo cuando el 3 de marzo el emperador Agustín de Iturbide permitió que el congreso recuperara su lugar y decidió abandonar el trono. Para el 29 de marzo el imperio se había declarado inexistente sin embargo el hecho de que el primer gobierno después de la independencia durara menos de un año era una situación muy preocupante sobre todo porque no había un acuerdo con respecto a qué se debería hacer con la rebelión de Santana pues él había propuesto una república o sea la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial pero no se sabía exactamente qué tipo de república el congreso se iba a pronunciar por lo tanto promovieron un triunvirato en el cual pues se administrará por medio de tres personas en el poder ejecutivo o sea es como tener tres presidentes al mismo tiempo y esto estaba conformado por los generales Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete que no era sencillo hacerlo pues había una división de cámaras y de ministros si bien un gobierno provisional era pues algo estructurado entre todos ellos debían de administrar el país mientras se decidía cómo funcionaría el gobierno pero las cosas eran muy complicadas el país estaba a punto de dividirse en varios países pequeños pues verán, para este punto México aún no contaba con una constitución ni con una ley que seguir así que fácilmente se podían repetir los errores de Iturbide o peor aún, llevar a cabo una tiranía por esto es que estados como Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Puebla decidieron que no reconocerían el congreso y se declararon estados independientes Centroamérica ya se había separado del primer gran imperio pero fue invitada a reintegrarse al país aún así por muchas deliberaciones se optó por permanecer separada esto incluía al actual estado de Chiapas aunque después volvería a ser parte de México entonces sucedió algo particular la región de la península de Yucatán que también se declaró autónoma decidió después formar parte de la república mexicana solamente si ésta adoptaba una república federal recordemos que existen diferentes maneras en las cuales una república se puede ordenar esta idea era más o menos liberal ya que creían que se debía establecer un sistema democrático ahora esto se escucha fácil pero existía el bando de los conservadores que creían fuertemente en una república central es decir manejar el país como un solo estado y esto pues para ellos era un cambio brusco el establecer una república el centralismo significaba conservar muchos privilegios pero el problema es que estos dos grupos eran muy radicales y ambos estaban apoyados sí por las logias la yorkina y la escocesa en este momento era muy importante mantener los territorios del país pues sin territorio no hay nación por ello se dejaron las opiniones de un lado y se optó por la creación de una república federal de esta manera se cumplía la solicitud de Yucatán y las regiones que habían amenazado por separarse así veían la posibilidad de defender sus intereses en un país mejor estructurado pero algo hacía falta y era una constitución que definiera oficialmente el gobierno del país y estableciera el orden para guiar a la nueva república como pudiste notar en el clip vamos a ver a dos fuerzas antagonistas dos fuerzas contrarias que a partir de ahora van a estar presentes en la vida política del país y van a ser los protagonistas de los grandes duelos ideológicos o sea que van a enfrentar sus maneras de pensar y esto le dará forma y rumbo a la historia de México a partir de aquí veremos a liberales y conservadores liberales que están influidos por las ideas de norteamérica y del luteranismo o sea de la fe protestante de la fe cristiana de la fe evangélica y del otro lado tendremos a los conservadores profundamente católicos muy seguidores de las ideas monárquicas y sobre todo con un gran apego a todo aquello que tenga que ver con tradiciones con costumbres costumbres riquísimas y de Europa así es que a partir de este momento vamos a revisarlos una muy buena pregunta es ¿de dónde vienen? ¿cómo es que surgen? ¿quién los trajo? ¿cómo es que llegaron aquí? y pues ¿cómo empezó este enfrentamiento? por esto vamos a ver con Pierrot ¿qué nos puede decir acerca de las logias mazónicas? acompáñenme a verlo ¿qué tal muchachos? yo soy Pierrot y hoy vamos a comenzar esta parte de la revisión de quiénes eran las logias mazónicas ¿por qué es importante conocer de dónde vienen y a qué y qué vinieron a hacer en el país? porque estos van a conformar los primeros partidos políticos de México y ojo aquí vamos a ver a los abuelitos de los partidos que hoy en día están en la vida pública del país sí así como lo oyes estos partidos políticos que tú ves en la actualidad llámese PRI PAN PRB PT PAN todos esos cuates provienen algunas ideas de estas logias mazónicas de estos grupos que se reunían a revisar o platicar más bien sobre pues cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar para llevar la vida pública de este nuevo país que es México y beben o sea toman sus ideas y su manera de ser de diferentes lugares tan solo desde los nombres tenemos a la logia de York y tenemos a la logia escocesa la logia de York viene sí de Nueva York así como te suena de Nueva York ¿por qué? porque esta viene de Estados Unidos esta la trajo el famoso o el R. Poistet que vimos en la clase pasada y del otro lado tendremos a la logia más escocesa que vino de la mano de Juan de Odonojú Escocia está en Europa así es que chécate porque esto ya nos dice mucho York está en Estados Unidos o sea sus ideas son de Estados Unidos son de los gringos sí que también veremos más adelante que la palabra gringo viene desde esa época y del otro lado decíamos que tenemos a los escoceses vienen de Europa porque Escocia se encuentra exactamente en Inglaterra así que pues en Inglaterra que tenemos reyes reyes que hasta la fecha siguen gobernando pon mucha atención a la explicación que viene ahora El papel de las logias mazónicas en el siglo XIX es un tema muy intrigante en la historia de México es en el que organizaciones muy particulares que aparecen muy brevemente en libros de historia pues no son totalmente estudiados y para comprenderlos debemos de entender la lucha que se vivió en los primeros años de vida independiente así que tenemos que comenzar diciendo que una logia mazónica viene de la palabra mazón que en la antigüedad significaba constructor las organizaciones venían con este nombre ya que se veían a sí mismas como constructoras de ideas su origen viene en Europa particularmente en la época de la santa inquisición recordemos que durante esa época muchas ideas tanto científicas como políticas eran sancionadas por los gobiernos y la inquisición por lo tanto la gente deseaba un espacio en el que pudiera aprender de ideas y discutirlas en libertad por esto es que la gente se comenzó a reunir en secreto con el tiempo estas reuniones empezaron a dar origen a las logias mazónicas antes existían muchos de diversos tipos piensan en ellas como cosas sectistas pero no todas lo eran de manera general podemos definirla como una asociación de personas que se dedican a discutir sobre diversos temas y generar ideas de allí que surge su relevancia durante esta época antes de la independencia de México con lo que se logró en el plan de Iguala no había una idea fija de qué tipo de país se iba a crear cuando el imperio de Iturbide fue derrotado este era el momento para elegir el camino de México el problema es que no todos pensaban igual había dos grupos mazónicos en México y debatían acerca de qué idea política debía comandar al país y llegaron a conclusiones muy distintas primero que nada tenemos a la logia escocesa que llegó cuando aún existía la nueva España de hecho llegó cuando el virrey Odo Nohú regresó al país y bueno ellos creían en un sistema conservador mantener el orden colonial y monárquico ellos pensaban que México se iba a recuperar de la guerra y que recuperando también la forma económica y de producción se iban a poder mantener los intereses militares eclesiásticos y de la gente acaudalada como Extra Iturbide prometió que iba a mantener las estructuras del gobierno en el plan de Iguala pero no existían las condiciones para que esto pudiera serlo ya que tenemos del otro lado a la logia yorkina ellos fueron creados para contrarrestar a la logia escocesa y si esta logia la trajo Joel R. Poinsett el condenado tipo que vimos la vez pasada ellos creían que México debía alejarse de todo lo posible del pasado colonial y de Europa para constituirse como una nación liberal y autónoma que debían de romper las estructuras de dominación y que de alguna manera deberían imitar a la república de Estados Unidos esto fue culpa de este hombre pero de cualquier manera su pensamiento era contrario al de la logia escocesa esta es la razón por las cuales se enfrentaban y cada una de estas logias empezaron a formar los partidos liberal y conservador cada lado tuvo grandes defensores y México no llegó a la paz hasta mucho tiempo después solamente para poder hacer este pequeño recuento podemos ver a personajes que pertenecían a uno y otro lugar antes de la revolución de Ayutla tenemos a Anastasio Bustamante a Lucas Salamán y Nicolás Bravo de parte de los escoceses mientras que con los yorquinos tenemos a Vicente Guerrero a Gadalupe Victoria y Valentín Gómez Farías dicen que Santana pertenecía a la yorquina pero en realidad este cuate se dedicó a andar como Chapulín de un lado a otro él variaba de acuerdo a su posición política pero esto lo veremos más adelante como pudiste notar tenemos dos bandos bien definidos en cuanto a quiénes están en qué lado y qué ideas van a defender estas ideas con el paso del tiempo van a cambiar y van a tomar forma ¿por qué esto de las logias mazónicas suena tan raro? porque con el tiempo digamos que tuvieron que abandonar esa parte de los rituales y de la parte mística y misteriosa para empezar a dedicarse a adentrarse en la vida pública del país de una manera más normal aunque existen hasta la actualidad esos códigos de secrecía y de pacto es verdad también que bueno pues la manera en que todas estas ideas se empezaron a modernizar tomaron en la forma de un partido político después y más adelante tanto en la clase de formación cívica y ética como aquí mismo vamos a ver cómo es que se forma un partido político cómo es que nacen estas ideologías y de dónde toman pues estos conceptos de cómo gobernar recuerda que un partido político o en este caso también las logias tienen una idea de proyecto de nación en qué consiste en que ellos tienen o van a proponer perdón una idea de cómo debe funcionar un país cómo se debe organizar qué instituciones deben regirla cómo deben de ser los ciudadanos que van a formar sobre todo qué tipo de ideología debe de haber para poder sacar adelante a un país no vamos a decir quién es el bueno y quién es el malo nosotros solamente nos vamos a dedicar a observar qué hace cada quien por ahora quiero que te quedes con esto en la mente los que son la mayoría son los conservadores los conservadores para el México de aquella época eran los buenos y digo que para el México de aquella época porque si traemos algunas ideologías hacia el presente te van a parecer disparatadas pero ojo recuerda lo que vimos también hace algunas clases cuando platicábamos acerca de no caer en las famosas anacronías es decir no puedes poner algo de una época en otro lugar no podemos poner por ejemplo a Benito Juárez un peinado punk porque no existían esos peinados en la época tampoco podemos poner nuestra mentalidad en la época de México independiente de los primeros años porque es otra forma de pensar es otra manera de hacer las cosas y pues muchachos México no era el país que hoy conocemos era lo más parecido a un rancho gigante si no había carreteras todo era caballo las iglesias eran verdaderos ejes rectores y vigilantes de la vida pública o sea los sacerdotes tenían un alto rango en la sociedad y eran muy tomados en cuenta pero a partir de ahora se van a ver cuestionados y van a en algunos casos pues ser desplazados para que las decisiones se tomen tomando en cuenta a la gente consultando lo que la gente necesita y cómo enseñarles a decidir y no por una cuestión religiosa sino a partir de bueno pues un raciocinio de lo que ves y de lo que pasa porque muchas veces achacaban a Dios pues las malas decisiones de un gobernante y no es así Dios no está en esas cosas también tenemos que revisar el hecho de que pues México nació católico ¿por qué? porque si tú recordarás en la conquista vemos que las misiones franciscanas y de los carmilites descalzas todos estos se dedicaron a a entrar en el territorio mexicano y a educar a los indígenas y a todas las castas por lo tanto la gente pues les tenía confianza a ellos por eso insisto y repito los conservadores en esta parte de la historia en este capítulo en específico son para el pueblo de México los buenos y los liberales una bola de raros unas personas herejes blasfemas pero que no tenían una mala intención ojo nadie de estos dos tiene una mala intención todos quieren ayudar al país todos quieren aportar ideas pero no se logran poner de acuerdo soy Pierrot y nos vemos en la siguiente muy interesante ya vieron como es que entraron a la vida política de México estas dos fuerzas y como es que a partir de ahora vamos a ver muchos enfrentamientos tanto ideológicos como en el campo de batalla más adelante veremos porque ahora vamos a revisar a una cuestión que pues les va a dar forma a la vida política del país después de la caída de Iturbide se preocuparon del Congreso Constituyente y la Cámara de Diputados en darle forma a las leyes que habrían de regir la nueva nación ya vimos todas las decisiones que se tomaron alrededor de ya vimos que que pensamientos había y todos estos puntos de encuentro y de acuerdos que se tomaron se vieron reflejados en el primer documento que empezó a regular a la vida del país y fue la Constitución de 1824 vamos a ver este pequeño segmento en donde veremos en qué consistió y qué va a ocurrir la Constitución de 1824 es la primer Constitución oficial de México como nación independiente en ella se establece la República Federal Representativa conformada por 19 estados libres y soberanos cuatro territorios y un distrito federal además los derechos de igualdad de los ciudadanos se ciñen al foro militar y eclesiástico se respeta la libertad de palabra e imprenta esta Constitución también establece la división de poderes en ejecutivo legislativo y judicial tanto en la Federación como en cada uno de los estados siendo estos últimos soberanos e independientes decreta además el gobierno federal que va a ser defendido por un contingente pagado por los estados con los impuestos cobrados en aduanas en esa época la sociedad era muy heterogénea o sea que había gente de diferentes razas y había diferentes mezclas también entre ellas cuenta la historia según lo que vemos el mapa que había diferentes estamentos estaba conformada por comerciantes mineros grandes asesados e industriales los cuales diversificaban su actividad económica para sobrevivir ante los embates políticos el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria sus primeros ministros fueron Lucas Alamán y Lorenzo de Zavala los cuales buscaron impulsar una economía mediante préstamos apoyando las industrias textiles y fortaleciendo los pequeños talleres artesanales que existían en la ciudad sin embargo el crecimiento económico esperado no se alcanzó debido a la difícil situación del país en 1825 Estados Unidos reconoce a la República Mexicana el Reino Unido concede dos préstamos a México con los cuales el gobierno cubrió con sus obligaciones en esta fecha se crea la hacienda pública el colegio militar se restaura y la ciudad de México comienza su construcción del Museo de Antropología asimismo se funda la Marina Armada y se aprueba una ley de colonización también se atendió la ocupación de San Juan de Ulúa que era el último reducto español en México en 1826 recibimos el tratado de unión liga y consideración perpetua con la Gran Colombia y Perú también se controla el intento separatista realizado por estadounidenses de Coahuila y Texas este territorio después nos va a dar muchos problemas pero en 1827 surge la conspiración de monje Joaquín Arenas para establecer en México un dominio español fue en este año cuando se decreta la expulsión de los españoles de la república y Vicente Guerrero detiene la rebelión de Nicolás Brown que era un jefe de partido que buscaba pues una pequeña invasión después Vicente Guerrero en una elección muy reñida rechaza pues los resultados y realiza un motín así es que empieza a haber disturbios y cierto rumor de guerra con esta acción política le quitaron el triunfo a Manuel Gómez Pedraza que era el que había ganado y finalmente le ceden la presidencia a Vicente Guerrero Guadalupe Victoria fue el único hasta entonces y de aquí en adelante que pudo terminar su mandato de forma completa después en 1829 los españoles fueron finalmente derrotados al rancho viejo así es que con el presidente Vicente Guerrero y con el anterior que fue Guadalupe Victoria tenemos a nuestros primeros presidentes electos y comienza la vida democrática del país esto muchachos como puedes notar pues va a ser nuestra primer ley nuestra primer carta magna y que pues es el primer paso que da la nación como tal para empezar a darse respetar entre los individuos que viven en el país en la zona hay un personaje aquí que vale la pena revisar porque este cuate va a ser como nuestro chabelo este señor va a vivir por los siguientes casi 100 años en la vida política y pública del país y este cuate es pues por algunos celebrado si porque pues consideran que aportó cosas para otros es de lo peor que ha podido dar este país como personaje histórico para otros es un personaje bastante interesante de observar por la manera en la que se comporta vamos a empezar a ver a partir de ahora la vida de Antonio López de Santana este señor va a estar presente en la vida pública del país a partir de ahora todas estas revueltas que vieron todas estas situaciones que acaban de ver este señor a partir de esta clase y en algunas que vienen va a estar presente repítanlo conmigo a Antonio López de Santana si Antonio María Severino de Padua López de Santana es su nombre completo este señor va a estar con nosotros acompañándonos y pues nos va a hacer reír nos va a hacer llorar nos va a hacer enojar pero sobre todo nos va a hacer pensar en algo bien interesante este señor vino a la vida pública del país si pero había gente que lo traía hacia nosotros había personas que se dedicaban pues a animarlo y pues muchachos que les puedo decir si no había un líder no había alguien verdaderamente sensato que pudiera representar una figura de autoridad y que pudiera verdaderamente tomar las riendas del país no había nadie más que este señor y este señor por cuanto el pueblo mexicano le dio esa gran responsabilidad pues vería las consecuencias de lo que ocurre el darle pues todas las herramientas todos los esfuerzos el darle el apoyo incondicional prácticamente veremos pues que consecuencias nos trajo así es que chicos vamos a revisar en esta pequeña primera parte con el buen fishman quien es Antonio López de Santana que tal muchachos yo soy fishman hoy vamos a empezar a revisar la vida de Antonio López de Santana y la vamos a ver en muchas partes porque muchas partes de su vida estuvieron en la vida de México y pues prácticamente es el hombre que más veces ha ocupado la presidencia es un tipo que es odiado detestado tachado mandado fuera de los anaqueles de la historia y quiero que te des cuenta de estos pequeños indicios ¿conoces alguna escuela que se llame Antonio López de Santana? ¿conoces alguna calle que se llame Antonio López de Santana? ¿conoces alguna colonia o conoces algún estado que lleve el nombre de Antonio López de Santana? ¿qué quiere decir? que el tipo no es tomado en cuenta y es odiado pero ¿por qué es odiado? ¿qué es lo que hizo? ¿por qué este cuate se ganó el desprecio de México por los siglos de los siglos? ¿por qué censurado su nombre? y sobre todo ¿qué es lo que hizo para ganarse todo esto? observemos el siguiente clip Antonio López de Santana el hombre que ocupó la presidencia de la república en 11 ocasiones fue un personaje muy polémico estando detrás de muchísimas intrigas y levantamientos mientras él estaba supuestamente sirviendo al ejército y al gobierno se vio involucrado en muchas guerras y conflictos bélicos que uno de los más importantes fue el que acabó afectando territorialmente al país pues se perdió una gran porción importante del territorio del estado pero eso lo veremos más adelante por lo mientras vamos a concentrarnos en sus ambiciones hasta ahora bastante políticas pues tenemos que el 16 de mayo de 1833 se hizo cargo de la presidencia de la república un día antes había llegado a la capital procedente de manga de clavo su hacienda en veracruz fue recibido con muchos aplausos y demás pero Santana era una persona que no le gustaba necesariamente los puestos políticos ¿por qué Santana no tomó la presidencia de inmediato si él la había ambicionado desde que tuvo razón? pues porque era político y por lo tanto era muy astuto sabía que llegaba a la presidencia en alas de un partido el de los liberales con cuyos principios no estaba de acuerdo pero Santana no tenía ningún ideal debe de haber imaginado un truco que gobernaran los liberales solos al principio si las cosas marchaban bien él se iba a incorporar al gobierno si tomaban las cosas un mal rumbo regresaría a México a salvar a los mexicanos así se fingió enfermo y se recluyó en su hacienda como hacía siempre que las cosas no estaban claras esta estrategia la hizo mucho tiempo por eso es que pudo ocupar la presidencia de la república tantas veces y aquí vemos una comedia bastante chistosa pues en este periodo la ausencia de Santana era aprovechada por el gran mazón y radical Valentín Gómez Farías o Gómez Furias como le decía la gente para poner en práctica sus ideas cuando las cosas se ponían mal Santana regresaba a tomar las riendas calmada la opinión las entregaba de nueva cuenta a Gómez Farías quien otra vez dictaría medidas y leyes radicales hasta que la protesta se pusiera otra vez muy fea haciendo que Santana regresara y así sucesivamente la historia mexicana en este periodo es como una comedia pero muy trágica en unos cuantos días Valentín promovía reformas trascendentes pues suprime la acción del estado en apoyo de la iglesia para cobrar diezmos elimina la universidad pontificia hace leyes para contrarrestar la influencia de los militares en la vida civil de México reclama el derecho de designar por sí mismo a los obispos alegando que el presidente es el sucesor del rey de España quita las misiones de California decreta sin efecto los votos monásticos para una vida pública y pues que creen cuando en un lunes santo Gómez Farías se hizo cargo de la vicepresidencia la gente se temorizó que los templos se llenaron como jamás se había visto y todo esto se veía después de que Santana al aceptar la presidencia habría dicho mi administración será dulce tanto como mi carácter que es suave y tolerable cosa que bueno no fue necesariamente así este año vemos que está presidido por la figura de Antonio López de María de Santana en él estaba el jalapeño que en la cumbre de su popularidad y su fama su victoria sobre la ridícula expedición del tontiloco de Isidro Barradas lo puso en los cuernos de la luna se le veía como el redentor de la patria el día que tomó posesión de la presidencia en un coro de voces masculinas y femeninas le cantó un himno de alabanza a Santana le gustaban mucho los himnos ojo fue él quien convocó el certamen de donde salió nuestro glorioso y hermoso himno nacional así es que bueno por principio de cuentas tan pronto recibió la presidencia la ponía en manos del vicepresidente a Santana le gustaba el poder pero no para ejercerlo sino para recibir los honores las recepciones fastuosas elegantes bailes corridas de toros y peleas de gallos desfiles donde podía lucir sus uniformes copiados de los que veían las revistas francesas que traían los barcos que echaban ancla en Veracruz así es que bueno pues los mexicanos adoraban a Santana no siempre hemos andado con acierto en nuestro amor se decían maravillas del tipo se decía de todo de él maravillas del vencedor de Tampico cundía la alarma de un rumor de que la noticia de los méritos y super eminentes virtudes de Santana había dado ya la vuelta al mundo y que don Antonio había recibido una carta de Lafayette el gran francés que lo invitaba a que fuera a Europa a fin de entregarle el gobierno de alguno de los países del viejo continente o al menos para que fungiera como consejero de los gobiernos de Austria o Francia por supuesto que esto era mentira y Santana aseguró periodistas que su talento solo lo reservaba para su amada patria México entero suspiró aliviado la verdad es que esos chismes los infundió él mismo para hacer crecer su fama y su peso político pero bueno esta es la pequeña parte de una historia que vamos a seguir viendo pues don Antonio López de Santana está muy quitado de la pena en su hacienda mientras que Valentín Gómez Farias alcía y deshacía su antojo más adelante vemos que bueno Santana era más soldado que político él nunca fue un cobarde aunque con tal imagen haya pasado la historia pues era una persona que entraba en primera fila y se portaba en ellos casi siempre como un soldado ansioso de gloria y de subir en el escalón pero era un mal general y peor político así es que esto lo veremos insisto más adelante esto es las primeras cosas que vamos a revisar de Santana de su quehacer de su forma de ver y de hacer las cosas el tipo pues tiene lo suyo ciertamente es un mentiroso es un manipulador de primera es encantador sabe animar a la gente tiene dotes de líder pero sobre todo chicos no había alguien que le pudiera disputar el lugar no había alguien que se levantara y lo pudiera enfrentar mucho tiempo después si lo hubo pero Santana hizo también su parte para que la gente lo comenzara a odiar y para que se empezara a formar esta conciencia de ser mejor que él por lo mientras con esto nos vamos a quedar y pues lo seguiremos observando en diferentes clases por lo mientras yo soy Fishman y nos vemos en la siguiente que personaje pues este va a ser nuestro presidente durante los siguientes 20 años en lo que vamos a revisar la historia de México y pues chicos prepárense porque viene el como entramos a la guerra contra Estados Unidos recuerda tienes que revisar tu cuadernillo hacer las actividades que se te indican para que puedas ver este video entender qué es lo que estás haciendo qué es lo que estás revisando y sobre todo para que estés atento a las explicaciones que se te dan y que debes tomar nota soy el faraón y nos vemos en la próxima así es que chicos pásenla bien cuídense mucho y a trabajar